Carisa de León ¿Acaso ella es la única responsable de lo que le ocurrió a Javier Ortiz? Aquí, en el Muro de la Fama, contaremos cuál fue la gota que derramó el vaso en la vida de Javier, mientras que la gente tacha a su ex de ser una total hipócrita. Entérate en este video de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Tras darse a conocer la noticia de que Javier Ortiz había tomado la decisión de terminar definitivamente con su vida. La gente y medios de comunicación han señalado a una infinidad de culpables y ahora, en estos días, están culpando totalmente a su ex esposa. Carisa, la ex esposa de Javier Ortiz, apareció afligida en la ceremonia de despedida del cantante. En todo momento, ella estuvo de la mano de su pequeño hijo Javi, de tan solo 8 años de edad. Y mientras que ella se notaba visiblemente triste, la gente no le creyó. Los medios de comunicación pudieron notar que entre los hermanos de Javier y su ex esposa, existía una gran tensión, ya que aseguran Carisa no dejaba que Javier pudiera ver a su hijo. Y en esta ceremonia, los reclamos llegaron. En una celebración privada en Guadalajara, y con misas más largas de lo habitual, se informó en el programa Ventaneando que la vibra entre Carisa y los hermanos de Javier estaba muy extraña. Después de que se diera a conocer la triste noticia de la partida de Javier, se empezaron a señalar de igual manera a todos los miembros de Garibaldi, asegurando que ninguno de ellos fue capaz de darle la mano a su ex compañero, principalmente con motivos de su salud mental, mientras Javier estaba pasando por un gran problema económico. Él estaba planeando un proyecto con Garibaldi, sin embargo dicen que su ex compañero Charlie López lo excluyó completamente. Aunque esa situación ya se aclaró, también se decía que Javier estaba extremadamente triste por no poder ver a su hijo Javi, aparentemente por los grandes problemas que existían con su ex Carisa. Fue en plena celebración de la despedida, que deshicieron a la mujer con varios comentarios, quien a pesar de lucir muy conmovida y devastada, las personas no le creyeron. Como despedida para Javier, se soltaron algunas palomas blancas. El hijo de Javier estuvo en todo momento al lado de su madre, y mucha, mucha gente estuvo totalmente en desacuerdo de que la mujer lo llevara, asegurando que en vida ni siquiera dejaba que el cantante lo viera. Fue en una entrevista pasada que recientemente volvió a salir a la luz, que Javier Ortiz había mencionado estaba pasando por muy serios problemas económicos, a tal grado que se había puesto a vender gel antibacterial, guantes, al igual que cubrebocas, para poder solventar sus gastos. En ese mismo momento, él aseguró extrañaba muchísimo a su hijo, pero aseguró que era debido al aislamiento, por lo que no podía verlo. Y a pesar de que es imposible que se confirme por completo, la razón de por qué Javier había tomado la decisión de acabar él mismo con su vida, los motivos de la falta de empleo, el aislamiento y el distanciamiento que tenían con su hijo, cada vez aumentan más. La familia de Javier ha sido muy hermética al respecto, Sin embargo, su hermano Rafael Ortiz rompió el silencio y lamentó la pérdida de su hermano. Y en una entrevista mencionó, Fue una gran persona, muy profesional. Agradezco que estén aquí y que durante su carrera lo hayan apoyado. No sé qué pudo haber pasado. Estábamos diario en contacto. Tanto mis problemas como los de mis hermanos eran muy superficiales. No teníamos por qué estar angustiando a los demás. Sabíamos que había algo de tristeza y algunas situaciones, pero nunca para un desenlace así. Con esta entrevista, los medios de comunicación pudieron asegurar que la familia de Javier Ortiz sí estaban enterados de lo que padecía el cantante. ¿Será que no lo tomaron en serio en su momento? De manera muy sorpresiva, a través del programa Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Seriani sacaron a flote una entrevista anterior para la revista TV y novelas, en donde Javier Ortiz ya había dado indicios de que en algún momento él podía tomar la decisión de quitarse él mismo la vida. En el programa Chisme No Like, salió un fragmento de esta revista, en la cual Javier dice, cualquier mes es bueno para quitarse por sí mismo la vida. En ese momento en la entrevista aparece que esto lo dijo entre risas, pero la gente asegura que esto es un indicio muy claro de que Javier no le estaba pasando nada bien, ya que a pesar de ser una entrevista pasada, él ya tenía esos pensamientos. En esta misma emisión del programa también se tocó el tema de Carisa, y de hecho Javier Seriani aseguró que miembros de la familia muy cercanos a Javier habían contado que hace algún tiempo Carisa estaba esperando a otro bebé, pero que lamentablemente lo había perdido a las pocas semanas de gestación, cosa que también probablemente afectó muchísimo a Javier Ortiz. Hasta este momento Carisa no ha dado ninguna declaración al respecto, pero ahora que en diferentes medios de comunicación la acusan de ser la principal culpable, probablemente salga a dar alguna declaración pronto. Por eso te recomiendo que quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque aquí en el Muro de la Fama estamos subiendo contenido todos los días. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos pronto. Bye.